Pienso que sin ti mi vida es vana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundido a tal manera Quisiera ahora mismo que pudiera ver Pienso que sin ti mi vida es vana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundido a tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quemas Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Pienso que sin ti mi vida es vana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundido a tal manera Estoy confundido a tal manera Quisiera ahora mismo que pudiera ver Pienso que sin ti Pienso que sin ti mi vida es vana Pienso que sin ti mi vida es vana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundido a tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quemas Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? Aleluya Aleluya ¿A dónde pudiéramos ir sin nuestro Dios Todopoderoso? ¿A dónde pudiéramos nosotros avanzar si Dios no está con nosotros? El mismo Moisés en cierta ocasión dijo Si tu presencia conmigo no va, no nos saques de este lugar No somos nada sin la presencia de nuestro Dios Dios les continúe bendiciendo Hasta la próxima ¡Gracias!